Fue adecuadamente el tránsito y pues sigue haciendo campaña, sigue la denuncia ya se le ha rechazado. Entiendo que está en un plazo para poder volver a impugnar, pero pues ya sin ningún contenido, vamos sin problema. Efectivamente, ahí este, tanto políticamente que sabemos desde dónde viene. Que hicieron, pues de los compañeros que estaban en el PRD, que decidieron irse al verde, ahí pues con otra clase de intereses. Y tanto generar el ruido, intentar justificar su salida, como distraernos, pero pues a lo jurídico, a lo suyo y nosotros hacer campaña y hablar con la población.